El martes se vio la cuarta jornada del Sexto Festival de Pony Volley, en el marco del segundo festival de festivales que organiza la Corporación Deportiva Los Paisitas, anualmente en el mes de enero. El Coliseo Yesid Santos acoge los niños entre los 11 y los 12 años de edad en ambas ramas, y el domingo se abrió la competencia para la categoría Benjamín, que recibe los niños de 9 y 10 años de edad. En femenino participan equipos como Gabriela Mistral y Escuela Mercantil, Santuario, Itagüí, Lola González y Río Negro, así como el masculino con Carmen de Viboral, Itagüí, Inder Envigado, Copacabana, Calazanz, Manrique, Cáceres, Cajicá y Guarni. El próximo sábado 14 de enero será el final de este deporte, y allí, al culminar las competencias, se entregarán los premios a las ramas masculino y femenino en ambas categorías.